También en este momento con Facundo Alzorena, que es el abogado de Maciel, posiblemente el protagonista de los últimos días, ¿no? Se esperaba la declaración de Maciel, se supone y él quiere ser un imputado colaborador. ¿Qué significa, Facundo, que Maciel quiera ser imputado colaborador en esta causa? Hola, buenas tardes. Un saludo a todos en el piso. Un gusto. Perfecto. Bueno, en principio no estaríamos frente a la figura o no estaríamos en posición de adoptar ese temperamento porque claramente tiene que estar imputado y tendría que asumir alguna responsabilidad sobre un delito, ¿verdad? Entonces, lo que se está evaluando acá y lo que es mérito de Maciel es que fue una declaración contundente, concreta, con hechos y circunstanciada. Bueno, entonces, a partir de su declaración, entiendo yo, y esta es una suposición mía, o intuyo, la intuición me dice que su señoría tomó la medida del secreto de su barrio, ¿no? Entiendo que sí. Evidentemente, sí, sí. ¿Sabés que nos habías prometido, Facundo, perdóname, nos habías prometido vos y Pierri, una declaración contundente que decían nos íbamos a caer de culo, y la verdad es que tenían algo de razón, ¿eh? Yo no sé si dijo todo, pero la verdad es que cuando uno analiza lo que pudimos conocer por fuera del secreto del sumario, es una declaración contundente que abre el juego sobre Benítez, que señala a Castillo que es el fiscal y nosotros pensábamos que tenía algún tipo de relación, y finalmente es lapidario con Castillo también, el fiscal subrogante, ¿no?, que vino al principio de la causa. Sí, es un fiscal sustituto que es de la justicia ordinaria, que no está acostumbrado a este tipo de delitos complejos, ¿verdad? Todavía no sabemos bien cuál es el delito, pero entiendo que, teniendo en cuenta, uno, la posición del Ministerio Público Fiscal, es posible o es mejor ir o apuntar a una sustracción de un menor que a tratar de probar una trata en este contexto, ¿sí? Porque, no sé si me explico lo que les quiero decir. Sí, sí, y claro, porque probar la trata tiene que llegar a todos los eslabones, ¿no? No sé si todos los eslabones, pero tenemos que probar el último, el fin último, cuál es, que es la explotación del menor. Claro. Y cómo probamos la explotación del menor, si no se encuentra y no tenemos una declaración, o por lo menos alguien que aporte un dato y que diga, miren, esta persona o este conjunto de personas quisieron hacer esto con el menor. Lo que sí fue, Maciel, fue realmente concreto con la investigación, pudo aclarar punto por punto lo que se le preguntó. Fue muy amplia la inauguratoria y no, realmente, digo que fue contundente porque respondió todo, e incluso cosas que ya le habían preguntado o él ya había dicho, las tuvo que volver a decir. A ver, Facundo, entiendo. Te pregunto una infidencia porque sé que vos hablaste con Maciel, lo mismo Miguel Ángel. ¿Qué es lo que cree Maciel que sucedió con Loan? ¿Por qué él tiene una visión particular y apunta por lo menos a dos o tres personas y no a Caillaba y a Pérez de quien también se despega? Dice que no tiene ningún vínculo como parecía y dice que no, que llegó recién al pueblo hace muy poco, en febrero, pero apunta directamente a Benítez, duda de fierrito y por supuesto llama mitómana a la Udelina. Sí, bueno, hay que contextualizar las palabras que estamos utilizando en donde se da en una indagatoria y en donde Maciel adoptó cierta postura que me parece que fue acertado en cuanto a la forma en que se expresó y en cómo fue describiendo cada situación y su colaboración con la administración. Sí, hubo una ausencia notable del fiscal provincial, lamentablemente sí, la hubo. Pero lo real y lo que se pudo aportar es que también se omitió que usted, esto lo hablo sin violar el secreto del sumario, porque ustedes ya tienen parte de la declaración y ya lo han dicho, que acá se omitió la ayuda de gente especialista en el tema, que viajó a 9 de julio y no pudo trabajar, que no fue Maciel quien lo pudo trabajar, que no los dejó trabajar. Entonces a partir de acá entiendo que es sumamente importante y decisivo o determinante para el rumbo de la investigación, ¿no? Ahora tenemos que ver. Hay que ver, porque se pone entera de juicio la declaración de Maciel que evidentemente se podría haber quedado callado y ver qué puede probar el Ministerio Público Fiscal en contra de él y ver qué pasa y a partir de ahí establecer una defensa y optó por realmente declarar, dar nombres, decirlo, lo cual evidentemente es una, como estaban hablando de la colaboración, evidentemente es una forma de colaborar. Claro, por supuesto, por supuesto. Yo creo que hoy en día estamos muy lejos de un Maciel que sustrajo un menor, que colaboró, que lo retuvo. Estamos lejísimos. Aparentemente sí. Estamos lejísimos. Dame un segundo y te pido que nos esperes porque queremos seguir charlando con vos y voy con Ale Pueblas que está en vivo en uno de los procedimientos que se está realizando el 9 de julio. Ale, todo tuyo. Pablo, así está. Estamos en la casa de Jorgito Bertón, el hijo de María Victoria Caillava, en cual se hizo luminol en la camioneta. Se puso la carpa especial. Se hizo luminol en la lancha. Estuvieron los perros y de esta manera empieza a terminar el operativo con varias muestras. Se llevaron el DVR de la casa y también se llevaron algunas muestras, creería de ropa o algún material blando, en bolsas, en los sobres típicos de cartón que usa la Policía Federal de Argentina y ahí vemos cómo está terminando en este momento el operativo dentro de la casa. Qué bárbaro, ¿no? Seguimos buscando. Seguimos buscando en diferentes posiciones. Sigue estando el foco el 9 de julio. Pero siempre cerca del 9 de julio. Siempre el 9 de julio. A mí me llama la atención. Yo creo que la jueza tiene algún dato que nosotros no tenemos. ¿Vos creés, no? No, Ale, que la jueza tiene algún dato que nosotros todavía no tenemos. Digo por todos los procedimientos que se están realizando en las últimas horas. Tengo dos pensamientos. O no tiene nada y tiene que buscar algo porque si no van a quedar todos en libertad. ¿Y el segundo? Imagínense que en el día 38 recién la jueza pisó el campo de Catalina. Sí, sí. ¿Es verdad, Ale, que durante el fin de semana sobrevoló la información de la posibilidad de que Loan estuviese en algún punto cercano al domicilio de Méndez? ¿O es todo más de las cosas que se dicen? Digo, por los rastrillajes que se realizaron. El último hombre en declarar. O sea, que son de rutina, por obviamente un detenido. Al detenido se le tiene que hacer un allanamiento, que eso no había pasado las demás veces. Por eso están allanando todos los lugares que quedaron sin allanar con las conexiones de toda la familia. Y también acaba de ingresar hace minutos a 9 de julio un nuevo equipo de la Policía Federal Argentina para estudiar el entorno de Loan. Atención con eso también. Ah, sí. El entorno de Loan. Porque la familia evidentemente sigue bajo sospecha, ¿no? No sé si sospecha, pero la jueza quiere entender cómo era el entorno del menor, socioeconómico, cómo era la relación de cada uno de los familiares, las cuentas bancarias, todo de cada una de las personas que rodeaban a Loan. Las cuentas bancarias, qué hacían, a qué se dedicaban, qué hacía Loan, qué comía. Bueno, quiere tener un estudio exactamente de todo lo que rodeaba y rodea hasta último momento rodeo a Loan. Ahora Maciel siembra dudas sobre la familia, sobre todo sobre el padre. Sí, sí, sobre el papá. Sobre la paternidad también. No solo habla de la cuestión de Ramírez, Villapi y Benítez en cuanto a la sustracción del menor, sino que también siembra dudas sobre cómo se encontró a José, al papá, al momento de él llegar al campo. Dice, lo vi, además de que también lo describe con aliento etílico, ¿no? Como hizo la Udelina, lo nota como frío, como que es él el que lo insta a por qué no salió a buscar al hijo. Dice, ya va a salir. Entonces, también a su manera Maciel siembra dudas sobre el padre del chiquito. En ese momento, de hecho, hasta Villapi decía que estaba malo, que quería pegarle a los chicos, todo. Me imagino yo poniéndome en su lugar, que tu hijo no aparezca, me parece que te salís de él. Los chicos lo describen como el señor malo, cuando en un momento los chicos hablan del señor malo, todos nos preguntamos, che, ¿a quién vieron? ¿Se referirán al señor malo como alguien que se llevó a Loan? No, hablan del señor malo por José porque les habló de mala manera. Como reprochándoles, cómo lo dejaron a Loan, hay que ser más chiquito solo. Pero incluso los chiquitos hablan así de él. Jorge, ya vamos, Ale. Fíjate el caso este que es notorio, ¿no? Dos abogados de gran prestigio, Fernando Burlando, Miguel Ángel Pierri. Facundo, que recién estaba conversando con nosotros. Para Fernando Burlando, no tiene duda que se trata de un tema de trata. Para Miguel Ángel Pierri, cree que es pedofilia. Me parece que la jueza está en el medio de ese barro y no puede salir. Porque dar vuelta, dar vuelta sobre el mismo lugar y no encontrar una sola prueba y que insistan que está ahí, es cierto, yo lo dije el primer día. Loan estuvo el 9 de julio, pero no está más el 9 de julio. Acá lo que hay que interiorizarse y buscar, no es por Laudelina y por Benítez, sino hay que ir con Pérez y yo, la verdad, hay que investigar más a Maciel y a Méndez. De hecho, creo que también van a estar investigando al hijo de Pérez. Claramente el foco está puesto en este momento en la familia Caillaba, ¿no es así, Ale? Sí, es que en realidad la jueza, su hipótesis principal es la declaración de Laudelina. Ramírez o Benítez llevan a Loan hasta La Tapera, hasta la escuela abandonada, la escuela 830. De ahí supuestamente lo carga Caillaba Pérez y ahí se pierde el rastro del menor. Bueno, por eso estimo que son todos estos lanzamientos que estamos realizando en el día de hoy a todo lo que es el entorno de Caillaba. Y recordemos que el papá del hijo, la expareja de Caillaba, es el secretario de Planificación aquí en 9 de julio. Tiene un cargo político importante. Y Victoria Caillaba también tenía un cargo político importante. Ambos dos compartían también trabajo en la política. O sea, estamos hablando de las personas allanadas ahora. Una de ellas, que es el papá de Jorge Bertón, tiene un cargo muy importante aquí en la Municipalidad de 9 de julio. ¿Sabés qué me llama la atención, Ale? Ahora que recuerdo, mientras estamos hablando de María Victoria Caillaba, que cómo han interpuesto siempre algún argumento para situaciones que no habían contado. Por ejemplo, la ida al hospital. Lo analizábamos con Bobby. Decíamos, hay una testigo que dice que no... Ella fue con un ataque de tos, supuestamente. Y hay una testigo que dice haberla escuchado, haber estado 15 minutos y no haber escuchado toser. ¿Y ella qué es lo que dice? Que se comió justo una pastillita para no toser. Como la que necesito yo a vos. Como la que necesitas vos. Estamos todos un poco mal de la garganta. ¿Qué es llamativo? Y qué argumento da. También dice, ah, pero no es para tener en cuenta. Porque yo soy agente de inteligencia encubierta, inorgánica. Y el marido de ella es narco. Lo que pasa es que todo te levanta niveles de sospecha. Porque vos fijate, estábamos hablando de Callaba y la tos famosa que nunca tuvo en la clínica o en el hospital o en la salita donde fue. Pero también nos tenemos que detener en lo de su marido, Pérez, abriendo el paraguas todo el tiempo. Llamando al comisario Maciel para decirle, ¿por qué no me cuidás esto? A ver, ¿te puedo dejar la camioneta en la puerta de la comisaría? Cuidámela porque tengo miedo a que me implanten algún tipo de prueba. Se le presentaron en la comisaría con esto que dice Hugo. Y Maciel dice, a mí me llamó la atención. Desconfíe. No puede ser que estuvieran tan paranoicos de que le fueran a plantar algo. En ese momento, según Maciel cuenta ahora, salió del encuentro con ellos e hizo secuestrar los dos vehículos. Hizo secuestrar los dos vehículos después de esa sospecha. Seguimos con Facundo Díaz-Sanzorena, el abogado de Maciel. Gracias por esperarnos. Me dicen ahí en producción que asentía lo que decía Bobby, ¿no? Que a Maciel le llama la atención ese llamado en el que le dice que le cuiden los autos para que no le planten, ¿no? Y un encuentro personal que tiene con ellos. Ellos se apersonan en la comisaría para también pedir lo mismo. Y cuando sale de esa reunión, abre la puerta del despacho el comisario Maciel, según cuenta ahora, y dice, allanen y secuestren los vehículos porque me llama mucho la atención esto. A ver, Facundo, ¿qué tenés para decir de ese episodio? Bueno, teniendo en cuenta que trascendió esta información de la indagatoria, es una cuestión, uno sabe, ¿no? El policía tiene el olfato de policía, ¿no? Y algunas cuestiones no fueron cerrando y le pareció muy extraño realmente que una persona le pida custodia o que le van a plantar una prueba. ¿Por qué le plantarían una prueba a una persona que no tiene nada que ver? ¿Y por qué a ellos? Y por qué a ellos que justamente... Bueno, entonces ahí hay una pequeña comunicación con el fiscal y le dice, mire, señor fiscal, pasa esta situación, vamos a secuestrar los autos, vamos a secuestrar. Y es ahí donde miren. O sea que en realidad, Pérez y Caillaba, perdóname, Pérez y Caillaba con eso que hicieron, llevaron a que se periten los autos. Y finalmente en esos autos los perros encontraron, perros que fueron traídos por el propio Maciel, ¿no? Que de esa entrevista surge que el comisario dice, voy a convocar al principal especialista en canes de la provincia, que es el doctor Rosillo. Exactamente. Y lo convoca con el mejor perro que tiene. Entonces ahí es donde salta la sospecha sobre los vehículos y la pericia que marcan los perros los dos vehículos. Claro, ahí, digamos, terminan cayendo con ese accionar, terminan convirtiéndose sospechosos. No claramente, Facundo. Bueno, esa es la medida clave, miren. Cuando dan positivo los autos, al momento cae detenido Maciel. Evidentemente, Maciel estaba molestando a alguien con la investigación. Y esto no quería que se suba o vaya en forma horizontal o póngale el nombre que quieran. Claro. Pero Maciel no tiene nada que ver con esto de la sustracción del menor. Entiendo, Facundo, y también tenés que entendernos a nosotros también que teníamos información sobre Maciel, sobre el pasado de Maciel, sus contactos políticos. No entendemos tampoco por qué justo aparece el 9 de julio, en febrero, por qué duerme en una iglesia, por qué de pronto justo en el horario de la desaparición de Lohan no estaba en la comisaría y estaba en su casa, sin gente que pueda dar coartada respecto a eso. Pero la verdad, insisto, la declaración me parece que abre el juego, perdón, abre el juego, me parece que se posiciona en un lugar muy fuerte de inocencia, de no tener absolutamente nada que ver con esto, y diciendo, yo quise investigar, pero el fiscal hizo todo mal. Sí, bueno, lo está diciendo usted, y además, imagínese algo que acá hay que tener en cuenta. Si estaba en la casa Maciel y está comprobado, está por los relatos y las declaraciones de otros testigos, que esto lo puedo decir, porque cuando se levantó el secreto de sumario, ustedes también lo han dicho. Sí, o sea que hay testigos que lo vieron en la casa. Públicamente, no, y además que están los llamados de contacto de la policía cuando toma conocimiento, cuando Maciel toma conocimiento. Sí, sí, porque primero que recibe es todo. De la desaparición, porque primero toma conocimiento otra persona, y lo pasan a buscar por la casa de él, que es una casa que alquila. Claro. Sí, es una casa de 9 de julio que alquila, que estaba hace cuatro veces. Lo pasan a buscar en un móvil policial y se van directo, creo que primero van a la comisaría y después van directo a lo de Catalina, que tampoco conocía la zona de Catalina. Sí, Maciel fue muy concreto. Era un forastero 9 de julio Maciel, supuestamente. No, no es que... y hace cuatro meses, pero usted tiene que entender que muchas veces se conocen y no se conocen tanto. A Benítez no lo conocía, no conocía a ninguno. Los que conocían fueron actos públicos de esta mujer y del matrimonio, de Pérez y Cailá, y no otra persona. Pero bueno, evidentemente... Miren, déjenme decir algo. Yo creo que la declaración de Maciel fue como una pieza del rompecabezas de toda la hipótesis que venía rodeando a la jueza y por eso se ordenaron esta medida. Dijeron, ah, mirá, por acá podemos conectar lo que no podíamos conectar. Y creo que esta es la batería de medidas probatorias que están viendo ustedes ahora. Facundo... Te pregunta Jorge Alarcón. Facundo, ¿cómo te va? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vosotros. El gusto es mío, siempre también hablar con vosotros. Facundo, vos sabés que yo recién dije, hay un estudio, el del doctor Pierri, que vos integrás, que va por el lado de la pedofilia. El de otro estudio, de un prestigioso también abogado, como Burlando, que va por el lado de la trata. Y cuando vos hablás de Maciel, que él conocía a Méndez, que Méndez estuvo en el lugar donde estaba el botín, que inclusive algunos comentan que hizo el llamado y demás, lo sacás mucho del lugar. Y para mí no es cierto que un comisario no sea conocido en el pueblo. Además, jugaba la pelota con Caillaba, digo, con Pérez, jugaba con Méndez. O sea, se conocen todos los 9 de julio. Pero, sin respirar, ¿sabes cómo respirás? No dudaba de esta gente, no dudó de Méndez nunca, no dudó de Caillaba. Jorge, la duda empezó con el matrimonio, con el pasar del tiempo, y creo que todos nos fuimos dando cuenta cuando hasta nosotros no éramos defensores de Maciel. Méndez no es amigo de Maciel, no es conocido ni nada. Y quiero aclarar algo que salió, que trascendió, que no es así. Ustedes cuando dicen Maciel informante, es porque Méndez es la persona que supuestamente encuentra estas huellas en el campo que aproximadamente se encuentra entre 3 y 4 kilómetros de la casa de Catalina. Ahora, Facundo, claro, ¿qué hacían ahí? Ahora, Facundo, vos creés que el accionar de Méndez termina embarrando a Maciel y el accionar de Castillo termina arrastrándolo a una posición de sospechoso en este caso, y además con un pasado que en principio lo podría ubicar en ese lugar, ¿no? Sí, yo, miren, a ver, acá evidentemente, como dijo Maciel, es el perejil de la historia. Acá los que tenían que dar la cara y que tenían un cargo y un rango más alto que él, no estuvieron presentes... Bueno, Facundo, Facundo, que un comisario sea el perejil... Disculpad que disienta, claro, que sea un perejil, no. Para mí, si el fiscal investigó mal, en su comienzo Maciel también, yo te vuelvo a decir, Méndez era muy conocido, si no, por él que no haya una amistad, pero fue una persona que integró a la policía, que era conocido, tengo el 9 de julio, se conocen todos. Entonces, a mí lo que me llama la atención... Bueno, el fiscal ni hablar, por lo político. Y después, ¿por qué no se investigó de lleno el tema de trata? Bueno, Jorge, ¿verdad? Sí. Pongámonos en contexto y tratemos de pensar y buscar de manera lógica y ubicarnos ahí, porque es difícil ponerse en los pies de Maciel, de Méndez, de Laudelina o de lo que sea, ¿sí? Pongámonos en el pie del fiscal. ¿Ustedes qué harían si toman conocimiento que el 9 de julio desaparece un niño? Y que estadísticamente el 9 de julio no hay denuncia de ese tipo. No hay denuncia de droga, de venta de droga, que se habla mucho de droga. Los primeros 48, 72 horas estaban buscando un niño y la carátula era abandono de personas. Evidentemente, el déficit en cuanto a la calificación, la medida y la carganza en pasar a la justicia federal para ver si nos encontramos ante una máxima que es la trata o ante otro tipo de delito más complejo, evidentemente no es competencia. Facundo, pero ¿sabés qué pasa? Te digo, conozco Corriente y te contradigo totalmente, a pesar de la amistad que nos une. Te contradigo. Hay una ley en Corriente del 2008 que habla de chicos que se pierden en Corriente. Por ley que no sea el 9 de julio que haya ocurrido cerca, pero en Corriente se pierden chicos, están cerca de la triple frontera. Esto es una realidad. Que no haya ocurrido el 9 de julio. Y yo te digo, lo de la droga no es así, lo dijo el propio intendente. Hay que investigar a la policía por un problema de droga. Y estaba en pánico. O sea, decir que no se vende droga y decir que no desaparece el chico en Corriente no es así. Perdón, además, supuestamente Caillaba es informante de la federal para denunciar la droga que se vende el 9 de julio. Está bien, está bien. No denunciaba justo a los que vendían droga. Denunciaba a otros o justo a los que los complican a ella. Y los que venden droga, que además, nosotros cuando vamos a Corrientes, y Ale te lo puede decir perfectamente, te empiezan a comentar cómo funciona la cosa ahí. Porque es la gente la que sabe todo. Y finalmente, bueno, los que están marcados por Caillaba no serían justamente los principales, ¿no? Ale, ahí volvemos con vos. Esperanos un poquito, Facundo, que seguimos charlando. Ale, el tema de la droga el 9 de julio es algo que también escuchamos, ¿no? Sí, sí, bueno, pero más allá, drogas hay en todos lados, hay que decirlo. Y eso pasa en cada uno de los barrios. Después cada uno se encargará de combatirlo. Ahora, uniéndolo con el caso de Lohan y no desviándome de la búsqueda de que desapareció un chico de 5 años, imaginate que tiraron una avioneta cargada de falopa en el medio de una autopista para ver si íbamos para allá, y la dejaron tirada en un colegio para ver si íbamos para allá, sin cadena de custodia. Bueno, todo eso no sucedió. Por eso yo estimo que la declaración de Caillaba llama poderosamente la atención, siendo informante de la federal, para destrabar una red de droga, de narcotráfico el 9 de julio. Bueno, sinceramente yo no le creí nada. Pero bueno, aquí se está ahora allanando de una manera muy particular la casa de su hijo, donde estaba la camioneta de su hijo, que se le hizo dominó, donde está la lancha, que se le hizo dominó, la lancha que se llama María Victoria, y donde se llevaron varias cosas. No es que no se llevaron nada acá, se llevaron varias cosas, secuestraron varias cosas, y en este momento está terminando parte del allanamiento. ¿Sabés lo que me parece increíble, Ale? Y vuelvo a agradecer las imágenes de Diego Traferi, colega y compañero espectacular, que nos vienen trayendo todo lo que está sucediendo el 9 de julio junto a Ale, y todo el equipo de A24. Me llama tanto la atención que recién estén haciendo esto a 39 días de la ausencia de Lohan. Y hay que decir, déjame decir esto, Pablo, con el tema de la droga. En Corrientes, que debe haber pocos casos, hay un juez federal detenido por un tráfico de droga que pasó en paso a la patria. O sea, fue detenido el intendente. En Corrientes se vende más droga que el pará. A ver, atención, me dicen que están allanando la casa de Caillaba. ¿Otra vez? Ahí vamos, dale, dale, seguí, 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 dale. A la casa de Caillaba, a la casa de Caillaba en vivo, moviéndonos. Le aviso también al colega Adrián Salonia que nos estamos moviendo a la casa de Caillaba. Que están allanando, me dicen, en este momento, nuevamente... Nuevo allanamiento en casa de Caillaba, dale. Vamos a ver, vamos a corroborarlo. A ver, a ver. Me acaba de avisar un familiar. Cuando vimos llegar una de las camionetas Bordeaux al allanamiento de recién, ahora vamos a ver quién estaba dentro de esa camioneta Bordeaux, en la casa del hijo de María Victoria. Claro, y ahora acaba de llegar, te digo, Pablo, me dice un vecino que están allanando la casa de María Victoria. Vamos a corroborarlo porque acá también las noticias falsas van dando vueltas. Ale, quiero ver si no está yendo... Es tercera o cuarta... O si no fue la madre de loba para la casa del hijo de Victoria Caillaba. Muy bien, tercero o cuarto allanamiento ya este. No sé. Si es que estamos allanados, si están allanando. Y se diga el... No, en el lugar, el quinto allanamiento. Quinto allanamiento. Se está allanando... Acá está la casa... ¿Qué más pueden encontrar, no? La casa de María Victoria. Están llegando Policía Federal Argentina. Vamos a respetar, obviamente, el lugar de trabajo. Vamos a frenar acá. Y ahí están. Las camionetas para iniciar un nuevo allanamiento en la casa de Caillaba Pérez. Apostados en el frente para en minutos comenzar un nuevo allanamiento. Yo creo que la jueza tiene algún dato que no ha dejado trascender que tiene que ver con el secreto de su Mario y vuelve al foco principal, ¿no? Esta pareja. En un ratito vas a escuchar al testigo X. Nahuel tiene al señor 8, nosotros tenemos al testigo X. Te lo digo así, con una humorada, pero nos cuenta cosas impresionantes de la vida de Carlos Pérez. Te lo venimos prometiendo. Lo que pasa es que la coyuntura nos toma tiempo, nos lleva permanentemente, porque están sucediendo situaciones de interés en una zona de interés en este momento, como es la casa de Caillaba y de Pérez, de Carlos Pérez. Recuerden que allanaron en resistencia un domicilio de Carlos Pérez, donde se halló gran cantidad de municiones y me dicen algunas cosas más. Decinos qué es lo que ves, Ale, nuevamente en el quinto allanamiento, la casa de la familia Caillaba. Los principales sospechosos por el momento. Testigos allá al fondo, ahora están diciendo cómo se va a desarrollar el operativo. Quinto allanamiento. Quinto allanamiento en la casa de los Caillaba. ¿Se me escucha, chicos? Ahora sí, Ale, ahora sí. Te perdimos en un momento, pero seguí, dale. Bien, bien. Es la persona que está ahí de espalda de Remera Gris, es quien está a cargo de todos los allanamientos. Ahí van a ser el cordón policial, para que nosotros no podamos avanzar. Ahí tenemos un pequeño inconveniente técnico. Mientras tanto, seguimos con imágenes de Diego Traferi. Ya vamos a volver con Ale Pueblas contándonos lo que está sucediendo ahora. Un allanamiento de último momento ocurrió mientras estábamos en quién, cuando, dónde, 16.48. Ahora el turno nuevamente de Caillaba. Antes fue su hijo y su ex cuñado. Mientras tanto, Maciel se despega de Pérez y de Caillaba en su declaración y se despega mucho. Incluso termina diciendo que las sospechas sobre la posibilidad de que le planten algún elemento terminaron haciendo que pida el propio Maciel a un experto con perros. ¿Estás? Ale, dale, 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 lo tuyo. Bueno, seguimos con algún inconveniente. Te decía, te decía entonces... Ahí estás, ahí estás. Chequenme, chicos, si no me sacan de aire... Ahora sí, ahora sí. Lo que pasa...